Quiero más de lo que tú me das Sin pensar si tendremos mañana De tu piel, de tu mirada miel De esta locura, de esta aventura Que me eleva y del cielo me deja caer Quiero creer que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida, no me pidas nada más Guarda en tu piel este tiempo que no volverá Y bésame más Tu nombre está escrito en mi alma No se puede borrar Quiero más Tus palabras más Escucha Que vas a estar por siempre Y de tu piel, de tu mirada miel De esta locura, de esta aventura Que me eleva y del cielo me deja caer Quiero creer que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida, no me pidas nada más Guarda en tu piel este tiempo que no volverá Y bésame más Tu nombre está escrito en mi alma No se puede borrar Quiero creer que esta forma de amar No se puede volver a encontrar En la vida no me pidas nada más Guarda tu piel, es el tiempo que no volverá Y bésame más El nombre está escrito en mi alma No se puede borrar No se puede borrar